Así será la jornada de hoy para Jimmy Cartagena y Pozo, quien buscarán conseguir los tres puntos para la clasificación de la tabla. Aunque todo depende de lo que haga Palma Futsal, quien se encuentra segundo en la clasificación. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Se acuerdan de ella? ¿Le suena su cara? Durante unos meses estuvo de prácticas con nosotros aquí en Las Siete Deportes y desde hace unas semanas es la reina de la huerta. Andrea Sánchez, que es periodista y futura Policía Nacional, pero que durante un año tendrá que compaginarlo con su cargo como la cara más visible de estas fiestas de la ciudad de Murcia. Mi etapa periodística, mi etapa de estudiante en el mejor sitio, que era en Las Siete y encima en Deportes, que era lo que yo quería, terminé esa etapa de mi vida encantada y sigo encantada. Y me acuerdo el primer día de prácticas, con el micrófono en la mano que me temblaba, que me ha servido para darse estas entrevistas que tengo ahora. Un poco. Ya más que los medios en sí, las prácticas, todos los compañeros que me llevé, esa experiencia. No cierro la puerta, pero yo estoy estudiando ahora para Policía Nacional. Me estoy preparando la posición. Lleva ya varios años en mi mente, en la mente de todas las personas de mi beña, y me insistían en que me presentase y me presentase, pero yo no me veía todavía preparada. Hasta que dije, este año me presento y fíjate si es mi año. Súper contenta, súper agradecida y viviendo ya desde el minuto cero esta experiencia.